Nuestro proyecto se inicia en el año 2017 con la participación de tres socios de envío. Es un proyecto que ha ido creciendo mucho en el tiempo, tanto por número de socios, porque actualmente somos socios de envío, también territorialmente. Están representados casi todos los centros de formación profesional de todos los niveles de Ceuta y algún centro de la península. Nuestro proyecto Erasmus se caracteriza por tener unos chicos con unas ciertas peculiaridades aquí en Ceuta, a veces falta de motivación, falta de inexperiencia. Ha sido un proceso difícil, pero actualmente estamos muy satisfechos de la evolución y de la trayectoria que nuestro programa Erasmus nos ha traído a Ceuta con la posibilidad de tantos chicos de realizar una movilidad. Gracias por ver el video.